Hola amigos de Resina Creativa, en esta oportunidad estamos en Villahermosa Tabasco, en un hermoso salón de fiestas donde nos llamaron para ayudarlos con un problemita que tenían. Vamos a colocar la resina epóxica a una pista de baile, el reto es que es modular, no es una sola pieza, son 20 módulos de 1.22 por 1.22, entonces tienen luces LED, vamos a proceder a sellar todos los huequitos que tienen donde están los LED, para evitar que se nos vaya la resina por allí, posteriormente vamos a colocarle resina epóxica transparente con un toque especial de resina creativa, vamos a utilizar una diamantina para poder darle un poquito más de brillo a nuestra pista de baile. Que nos acompaña el día de hoy, Iván Díaz de Resina Creativa, Ciudad de México, y estamos acá realizando este trabajo donde nos llamaron. Así que acompáñanos que va a estar muy interesante. Muy bien chicos, como pueden ver aquí tenemos, estamos trabajando los tableros, cada sección, lo estamos lijando, acá está Iván, que nos está haciendo la limpieza, por aquí está Eliana, que estuvo con nosotros en uno de nuestros cursos aquí en Villahermosa, nos está apoyando, y por esta parte tenemos el sitio donde vamos a vaciar la resina. Pueden ver que tenemos los sitios separados para evitar que nos caiga polvo, y ya tenemos todo el piso preparado para poder colocar todos los tableros. Estos de acá todavía tenemos que quitarle el exceso de silicón para seguirlos trabajando. Así que continuamos. ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, ya tenemos todas las tarimas listas, lijadas, preparadas, ya está todo preparado para comenzar. Recuerden como siempre les decimos, tener todo a la mano, todo lo necesario para que ustedes puedan trabajar cómodamente, sin que les falte nada. Ya tenemos la diamantina, ya le tenemos unos vasos para poder reciclarla rápidamente. Así es, acá nos tenemos tina, el tisaburúa, tenemos todo lo que necesitamos acá. Entonces vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Muy bien chicos, son muchas bases, entonces vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a tirarlas de un rodillo. Obviamente va a quedar un poquito impregnado, pero no se preocupen que ya una vez que está impregnado, regresamos para que no tenga menor cantidad de esta base, ¿ok? Simplemente vamos a empezar a distribuir la resina con el rodillo sin llegar a los bordes y vamos a ir dejando que ella vaya fluyendo. Pueden notar que no estoy llegando todavía al borde para que no me gane. Y como pueden ver, la diamantina está concentradita aquí, pero vamos a desparcirla un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien chicos. Como a veces sucede, tuvimos un pequeño problema. El silicón nos repele la resina y abre un huequito, no la deja cerrar. Ok, entonces vamos a buscarle la solución. Como pueden ver, la abre, la separa y deja un huequito. Ok, todos esos puntitos tratamos de corregirlo lo más que pudimos, pero igual los abrió. Como pueden ver, en algunos sitios lo está abriendo. Muy bien chicos, vamos a darle una barnizada a todas las piezas entonces. Muy bien, ahora sí, literalmente es como si estuviéramos pintando. Vamos a distribuir toda la resina, lo mejor que se pueda, y vamos a ir estirándola. Muy bien chicos, aún se sigue abriendo, todavía se nos sigue abriendo el silicón, o sea, el silicón repele lo que es la resina. Vamos a buscarle la solución, vamos a colocarle un sellador, una capa de sellador a todo. Pueden ver como estas piezas que fueron las primeras que se hicieron, todavía quedan un poquito abiertas, se alcanzan a ver allí las depresiones. Ok, donde está abierto, vamos a colocarle una capa de sellador para que nos pueda cerrar. Aquí podemos observar las depresiones, como quedan. Y es en los puntos donde está el silicón. En muchas partes cerró bien, sin mayor problema, pero tenemos que solucionarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.